Hola, buenos días, buenas tardes. Os presento en este vídeo la plancha Agass Kinama modelo 50p en cromo duro. Sus medidas son 50 por 40 por 21 centímetros de altura. Se compone en plancha fija en cromo duro de 8 milímetros de espesor y mueble construido en acero inoxidable y dotado de canal recogedor de grasas trasero extraíble. Como podéis comprobar, esta plancha está equipada con encendido piezo eléctrico, válvulas de seguridad con termopar y tres quemadores rectangulares de gran poder calorífico y enorme difusión que garantizan el calentamiento total de la placa, evitando así zonas frías. Todas nuestras planchas están homologadas en una normativa europea, son nuevas y tienen dos años de garantía total. A continuación pasamos a su puesta en marcha. Siguiendo el piezo eléctrico, conseguimos enseguida encender la totalidad de la plancha. Siguiendo el piezo eléctrico, conseguimos en marcha.